¡Aleluya! Pues aquí les presento y les paso a nuestro hermano que se presente. Hola a todos y gracias hermano Nelson por la invitación que me has hecho para compartir mi testimonio de conversión al catolicismo. Porque bueno, la verdad es que mi historia pues está dividida como en dos, tres partes, ¿no? Pero me voy a enfocar en cómo fue que después de ser protestante por 20 años, ¿cómo es que me hago católico, no? Entonces estoy contento de que me hayas invitado y poder estar aquí compartiendo con los hermanos que siguen tu canal, tu contenido. Y pues es un privilegio. Gracias hermano Nelson. Nelson, tú me dices cuando quieres que comience o si quieres comenzar con alguna pregunta. Estamos aquí para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí hermano, primeramente Dios, pues Dios es el que nos pone en el camino, ¿no? Y los planes de Él son perfectos, ¿no? Pues darle gracias a Él porque nos ha permitido esta oportunidad, pues. Y es un gran placer poderte conocer, aunque sea por estos medios, ¿no? Dios quiera y nos crucemos un día. Sería bonito, claro que sí. ¿Quieres que comencemos en oración? Sí, sería bueno que invitáramos, ¿no? Al Espíritu Santo y pues ponernos en la presencia de nuestro Señor y en las manos de Él y que Él nos utilice como instrumentos, ¿no? Porque somos instrumentos. Amén. Oremos hermanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Sé tú nuestra guía. Pedimos que las palabras que vamos a hablar puedan ser palabras que edifiquen, que den consuelo. Y también palabras que puedan invitarnos a una mayor santidad. Nos encomendamos a ti y pedimos que seas tú quien toque los corazones de los que van a escuchar lo que estaremos compartiendo. Y, Señor Dios, nos encomendamos a ti y a tu gracia y, como siempre, la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, a quien oramos. Dios te salve, María, bien eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sí, antes de comenzar a compartir cómo fue mi transición, cómo es que siendo un protestante de 20 años, estando muy involucrado en esta congregación protestante, antes de compartirles cómo fue que descubrí en verdad la fe católica, les voy a dar unos cuantos datos de mí, cómo crecí, para que tengan un poco de trasfondo. Bueno, crecí así, crecí en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Crecí en una familia católica. Recibí mis sacramentos de iniciación, fui bautizado, fui preparado para hacer mi primera comunión, mi primera confesión. Recibí el sacramento de la confirmación por el Señor Obispo en Tijuana. O sea, realmente yo crecí en un hogar católico y sí recibí mis sacramentos de iniciación. Yo recuerdo aún a mi madre cada noche yendo a nuestra habitación y enseñándonos a rezar. Aún antes de la preparación del catecismo, ella nos enseñó obviamente el Padre Nuestro, la Ave María, la oración al ángel de la guarda. Todo esto y mis padres, a lo mejor de sus posibilidades, ellos trataron siempre de inculcarnos la fe católica. Aún recuerdo bien a mi maestra de catecismo, a tal grado que yo aún recuerdo su nombre, la señora Hortensia, así le decíamos. La señora Hortensia fue la que nos impartió el catecismo. Me acuerdo que me encantaban estas clases. Aún recuerdo que al final del catecismo, ella nos dijo, miren, a pesar de que ya acabamos la preparación, si ustedes quieren venir y sus papás les dan permiso para seguir viniendo a recibir más clases, a mí me encantaría. Aún recuerdo que ella estaba conmovida, se le salieron las lágrimas. Ella realmente tenía una pasión por enseñar la doctrina de Cristo a los niños. Entonces, aún recuerdo bien mi primera comunión con cuánta reverencia lo hice, porque así nos enseñaron. Yo recuerdo que algo que nos repetían constantemente es que lo que estábamos a punto de recibir era el cuerpo de Cristo, el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Entonces, yo recuerdo que cuando fui a hacer mi primera comunión fue algo muy reverente. Tengo imágenes todavía de la procesión, el Padre entrando con toda la procesión, el incienso, las velas. Tengo todo eso bien fuerte y eso me acompañó después cuando yo me haría protestante. Bueno, les quise mencionar esto. Lamentablemente, mis padres se divorcian en mi adolescencia y ustedes saben que la adolescencia es un tiempo difícil para todo joven. Mis padres se divorcian, dejamos de ir a la iglesia, entro en este periodo de transición, la adolescencia, y me entró una rebeldía, recuerdo, me entró una rebeldía. Yo ya no tenía realmente un deseo de estar en la escuela, no estaba siendo un buen chico, no estaba siendo un buen chico, me estaba portando rebelde. Y en este tiempo de rebeldía yo tenía un vecino, yo tenía un vecino protestante. Y él recientemente había tenido un acercamiento a Dios por medio de su iglesia protestante, su familia también. Y sí se vio un cambio en ellos, más allá de la doctrina y todo, se vio un cambio. Y recuerdo que él me hablaba, él cada vez que me encontraba me hablaba, porque él veía que yo estaba cambiando y no para bien. Y él me hablaba de que yo necesitaba acercarme a Dios, que Jesús me amaba. Recuerdo que esto lo repetía mucho él, Jesús te ama, Jesús murió por ti. Y todo esto, pues, es verdad, ¿no? Esa es la verdad que los católicos siempre han transmitido. Pero, pues, ustedes sabrán que todas las denominaciones protestantes, todo lo recto y lo ortodoxo que tienen en doctrina, pues, lo han tomado de la iglesia. La iglesia es de donde viene toda la fuente de la doctrina de Cristo. Y él me hablaba de todo esto, y esto era bueno. Para no ser la historia más larga, y nos vamos a enfocar más en cómo fue mi transición, cómo fue que redescubrí, si ustedes prefieren, cómo redescubrí la riqueza de la fe católica. Pues, yo andaba mal, andaba rebelde, y cuando yo sentí una necesidad muy fuerte de tener a Dios en mi vida, de arrepentirme de mi pecado, yo tuve una experiencia de conversión. No fue ni en un templo católico, ni en un templo protestante, por así decirlo. Fue en mi casa. Fue en mi casa porque es que yo ya tenía las semillas del evangelio, tanto creciendo en mi hogar, como en el catecismo, como las gracias sacramentales que le quedan a uno en el alma. Cuando uno recibe los sacramentos, estás recibiendo gracias que quedan ahí, y estas gracias solo están esperando ser activadas para producir esos frutos, esos efectos de los sacramentos. Entonces, yo tengo una convicción de mi pecado, me doy cuenta que estoy mal, ando de rebelde, no estoy siendo un buen hijo, no estoy siendo un buen hermano, yo ya había abandonado la escuela, me siento vacío, me siento solo, miserable, y tengo una conversión muy fuerte estando en mi hogar. Entonces, para ser preciso, estaba yo muy solo, sintiéndome muy mal, y fui, no sé por qué, fui al espejo, y cuando me veo al espejo, cuando veo mi rostro al espejo, vi mi miseria, vi mi miseria, pude contemplar mi miseria, y luego tuve un momento de gracia en el que me vino a la mente Jesucristo. Jesucristo, algo me inundó, no sé cómo decirlo, y supe, necesitas a Jesucristo. Me di la vuelta, salí de la casa, y dije, ¿qué hago? Y la primera persona que me vino a la mente era mi vecino, mi vecino protestante, y aparte era un buen amigo mío, crecimos juntos. Fui a su casa, le toqué la puerta, y se sorprendió de verme, porque en ese tiempo de rebeldía, pues yo me le escondía y no me quería juntar con él. Me dice, José, ¿qué pasó? Me dice, pásale. Y recuerdo que yo me sentía, yo llegué ahí arrastrando los pies, no me sentía mal. Sentía un peso enorme en mi vida, y me dijo, pásale, siéntate. Y estaba él recién casado, estaba su esposa, y estaba otra pareja joven. Estaban sentados a la mesa tomando el café. Por cierto, aquí tengo mi café. Salud. Y me dice, ¿qué pasó, José? Y ahí comienzo a hacer una especie de confesión, aunque no es sacramental, obviamente. Pero sí comienzo a hacer una especie de confesión, y empiezo a decir, mi vida está así, así, así. Me siento muy mal, me siento terrible. Sé que estoy ofendiendo a Dios. Quiero arrepentirme de mis pecados. Le quiero entregar mi vida a Dios. Ya estoy harto, ya no quiero vivir así. Necesito a Dios en mi vida. Y recuerdo que ellos se quedaron así como que no se lo esperaban. Ellos simplemente estaban ahí teniendo un buen compañerismo, tomando un café, y de repente llega este loquito a tocar la puerta, ¿no? Y ya que me escuchó, me dijo, José, pues, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no ahorita ahí donde estás? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no le dices a Dios eso que acabas de decir? ¿Por qué no le dices a Dios que te perdone y le dices que le entregas tu vida? Me dijo, y yo pensé que me iba a decir, no, pues, vamos a hacer esta oración, lo repite después de mí. No, me dijo, me dijo, tú, ahí donde estás, tú, comienza ahora. Y sí, inclino mi rostro y comienzo, comienzo a pedirle perdón a Dios. Le comienzo a decir a Dios que tenga misericordia en mí, que por favor me perdone, que me arrepentía de haberle dado la espalda, porque lo hice a propósito. Yo cuando me hice rebelde en la adolescencia, yo recuerdo que yo sabía que lo que estaba a punto de hacer, o sea, de tomar esa decisión de decir, Bueno, voy a ignorar a Dios por esta temporada de mi vida y quizás después me arrepiento, qué sé yo. Pero yo sé que lo hice con esa malicia y le di la espalda a Dios. Entonces sí me sentí muy dolido porque sé que estaba lastimando a Dios y deshonrando a Dios. Y sí, empecé a orar, me quebranté, ya no pude continuar, comienzo a las lágrimas, se me salen y como un niño, ¿no? Terminé de orar y al final sí me dijo, ¿me permites orar por ti? Y dije, sí, y hizo una oración muy sencilla, simplemente pidiéndole a Dios que me ayudara y dándole gracias porque me llevó al arrepentimiento a Dios. Y me despido, me voy a la casa, todavía llego a la habitación y yo sentía la necesidad de seguir orando, de seguir vaciando mi corazón delante de Dios. Me acuerdo que esa noche, hermano Nelson, dormí como un bebé, como si me hubieran quitado un peso enorme de mis espaldas. Al día siguiente me desperté, obviamente no era perfecto, ni era un ángel, como tampoco el día de hoy soy perfecto, ni soy un ángel, pero sí me sentí completamente diferente. En ese tiempo, recuerdo que me vino a la mente que uno de mis amigos con los que yo me juntaba para andar de rebelde, me vino a la mente que él tenía una Biblia en su casa. Me acordé, porque yo no tenía Biblia. Y fui y le dije, oye, tú tienes una Biblia que yo la he visto que la tienes en tu casa, que es que me la puedas prestar, porque yo ya sentía la necesidad de leer la Biblia, de orar. Ya tenía como apetito espiritual, cosa que en mi tiempo de rebelión, pues no, ni quería saber nada. Y mi amigo se sorprendió, ¿yo tengo una Biblia? Ni él sabía que tenía la Biblia. Le dije, sí, yo veo que donde tienes la televisión, en el mueble, debajo, en una esquina, yo he visto que ahí tienes una Biblia. Y él no sabía. Y me dice, ¿dónde? A ver, dime. Y tuve que entrar yo a la sala de su casa para indicarle dónde estaba la Biblia. Total, de que me dice, te la regalo. Y me la dio. Y hermano Nelson, estuve para eso, hermano. Al mismo tiempo me enteré que estaba enfermo. Me dio una enfermedad donde estuve encamado casi un mes, hermano. Estaba muy débil, muy enfermo. Estuve en cama como tres semanas, alrededor de unas tres semanas. Muy débil, hermano. Muy, muy débil. Muy enfermo. Pero, ¿sabes? Tenía una Biblia en la mano. Y durante esas semanas que estaba ahí en esa habitación encamado, recuerdo que alguien me había dicho, comienza a leer los evangelios. Y dicho y hecho, lo hice. Comencé a leer los evangelios. No, pues me los devoré. Los leí, todos los evangelios. Leí, incluso yo creo que leí todo el Nuevo Testamento al menos. Todo el Nuevo Testamento. Pero yo creo que hasta lo releí, hermano. Pasaron como tres semanas. Y llegó mi vecino. Llegó mi vecino, el protestante, donde yo, al que fui a buscar aquel día de mi conversión. Y me dice, oye, José, ¿y estás yendo a alguna iglesia? Y le dije, no. Le dije, ¿cómo he estado aquí encamado y enfermo? No, ni siquiera me ha pasado. No, no estoy yendo a ninguna iglesia. Y entonces me hizo la invitación. Me dice, pues si te gustaría ir conmigo, estás invitado. Y recuerdo que dije, bueno, pues está bien. Total de que eventualmente acepté la invitación. Como una semana después yo creo que fuimos. Y llegamos y era una iglesia, era una iglesia bautista, protestante. Y pues, obviamente sí noté las diferencias. Aparte que ya había ido, había ido, con él mismo había ido, pero realmente no lo estaba tomando en serio y nada. Pero sí ya llegué, ya con una actitud diferente. Y sí, pues te das cuenta que no es igual que la católica. Pero al mismo tiempo, pues yo no tenía mucha formación, por ejemplo, de apologética. Pues no, no sabía nada. Yo no sabía cómo defender doctrinas ni cómo decir esto sí o esto no. Y sin demasiada investigación, sin demasiado pensar o reflexión, decidí quedarme. Pues la gente se veía sencilla. Cantaban de Jesús, leían la Biblia. Él era mi mejor amigo. Yo lo conocía desde niños. Y pues, me trataban bien. Y pues dije, bueno, pues aquí me quedo. Aquí me quedo. Y así fue. Hermano, este perdón que te interrumpa. En el momento que tú sentiste ese llamado, esa conversión en tu casa, ¿no? Tú dices que tomas la decisión de mirarte en un espejo, ¿no? Sí. Y te imaginas la importancia que te va a dar después eso, ¿no? Porque el mismo apóstol Santiago menciona en su carta, ¿no? En el capítulo 1 del verso 24 en adelante parece que dice, El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, dice. Pero apenas dejaba de mirarse, se iba y se olvidaba de su rostro, ¿no? O sea, de cómo se había visto. En cambio, tú sientes algo diferente, ¿no? Porque tú sientes la ansiedad de entrar en oración, ¿no? Y como de no cortar esa oración. Lo suyo es algo diferente. Luego, es bien interesante cómo estas personas que son de otra denominación, se aprovechan de ese momento especial que la persona se siente sola, tal vez defraudada, tal vez enferma, o tal vez sola, ¿no? Aprovechan ese momento que esta persona siente esa ansiedad de Dios y ahí es donde ellos empiezan a envolverlo, ¿no? Sí, en cuanto a lo del espejo, creo que lo que me sucedió es que cuando vi mi rostro en el espejo, pude ver una parte de mí, la parte interior, que durante mi tiempo de rebeldía no la veía por mi dureza de corazón, porque pude ver mi condición espiritual. Más allá de ver mi rostro, pude ver la condición miserable de mi corazón. Entonces, sí, en cuanto a lo que platicas, mira, es cierto de que hay grupos, hay sectas que lo que hacen es precisamente, por ejemplo, tú sabes el famoso grupo de Pare de Sufrir. Todo el mundo lo conocemos, ¿no? Y este grupo, pues es un grupo que precisamente explota, explota el sufrimiento de las personas para atraparlos, para seducirlos, para reclutarlos en sus filas. Y lo hacen de una manera así, muy a propósito, pues simplemente el nombre, ¿no? Pare de sufrir. Lo explotan esto para... Fíjate que en el caso de, al menos en el caso mío, en el caso de mi amigo, la verdad no fue tanto así, sino más bien como él, ¿no? Como él ya estaba en esta denominación, pues para él lo normal era que yo fuera con él, ¿no? Aparte que éramos muy amigos, éramos muy amigos. Entonces, para él lo normal era que yo fuera con él. Aunque de manera, yo creo que indirecta, así es como funciona, así como dices tú, ¿no? Cuando la gente está en un momento de debilidad, entonces, como estos grupos son muy dados a estar, pues, compartiendo sus ideas, sus doctrinas con las personas, pues muchas veces estos grupos se convierten como en el primer contacto, ¿no? Son los que están, digamos que, no sé cómo decirlo, no son los que están ahí al lado de las personas y, pues, muchas veces la gente que no está bien formada, que no conoce la fe católica, pues lamentablemente terminan en grupos que a lo mejor no son grupos de gente mala o perversa, pero no es la iglesia, no tienen las doctrinas de Cristo, no tienen la sagrada eucaristía. Y, pues, ese fue mi caso, ¿no? Él me invitó, pues, sería raro, ¿no? Que un protestante te dijera, pues, regrésate, regrésate, ve a tu iglesia, ¿no? Sería un poco raro. Pero sí, así fue como llegué, pues, él me llevó a donde él ya estaba y, pues, la gente, era gente buena, obviamente, ¿no? Ahora entiendo que, pues, no, pues, les falta mucho de la fe cristiana, aunque tienen la Biblia, ¿no? Invocan a Jesús, creen en la Santa Trinidad, pero sí, les falta mucho, no tienen los sacramentos, no tienen la sagrada eucaristía, pues, no es la iglesia, pues. Y sí, así fue como me tocó llegar ahí, hermano. Sí, como dicen, estas personas son las que están, sería la palabra disponibles, tal vez, a escuchar. Sí, pues, típicamente, hay de todo, ¿no? El detalle con el protestantismo, hermano Nelson, es que hay tantos grupos y cada grupo es diferente, con doctrinas diferentes, con prácticas diferentes, que es difícil ponerlos a todos bajo, en una sola cubeta, por así decirlo, ¿no? Porque si decimos algo de un grupo, el otro grupo ya se enoja, que, ah, no, nosotros no somos así, nosotros no hacemos eso, y sí tienen razón, pero es que hay tantos y tantos grupos que cada grupo cree diferente, y se vuelve bien complicado para nosotros, los católicos, ponerlos a todos en una sola cubeta, porque todos creen diferente. Entonces, pero esto que decías, esto que decías, ¿no? Que muchas veces estas personas son las que están ahí, ¿no? Son los vecinos, es el compañero de trabajo, es el pariente aquel que ya está yendo a uno de estos grupos. Entonces, son con los que estamos quizás en contacto de una manera cotidiana, y aquí es donde entra la necesidad de que tú y yo, de que todos los católicos que estamos así también en la vida diaria, que estamos en el trabajo, estamos en la familia, estamos en la comunidad, ahí es donde entra la necesidad de que nosotros también, así como dijiste, que nosotros estemos disponibles, que la gente sepa que somos cristianos, que la gente, al mencionar nuestros nombres, Nelson Navarrete, José Plasencia, que digan, ah, él es un cristiano, es un muchacho católico. Yo he escuchado gente que dice, no, ese sí es católico, pero en serio, y me da risa, ¿no? Porque digo, mira, ¿cómo la gente puede distinguir? Porque, pues se supone que muchos dicen que son católicos, ¿no? Pero yo he escuchado gente que dice, no, este sí es católico, católico. O sea, la gente no es tonta. La gente no es tonta y se dan cuenta quién está en serio y quién solo es pura tradición, ¿no? Pero sí, tienes razón, ¿no? Tenemos que estar disponibles, tenemos que estar ahí accesibles para las personas. Y es algo, hermano Nelson, que la iglesia ha reconocido. La iglesia lo ha reconocido y en las últimas décadas la iglesia ha tratado de poner un énfasis más fuerte en que todos los católicos, todos los cristianos, estemos ahí, que seamos accesibles. No solo los laicos también, obviamente, ¿no? También nuestros sacerdotes, los obispos. Creo yo que la iglesia ha ido avanzando. Aún hay mucho trabajo, pero creo que, pues, ahí vamos, ¿no? No sé si quieres que continúe con la... Ahora sí ya, ¿cómo fue que fui descubriendo, o más bien redescubriendo la fe católica? Redescubriendo más bien porque ya tenías la semilla dentro. Solo faltaba que esa semilla diera fruto, ¿no? O sea, que saliera, flote. Sí, así es. Entonces, pues, ahí me quedé en esta congregación bautista. Estuve en la misma congregación bautista casi ocho años. Después transicioné a otra congregación igual, bautista. Pero estuve ya en lo que fue mi segunda congregación. Y ahí estuve otros años más. Y a la parte donde quiero llegar, para esto, para que sepan, hermanos. Yo desde el día uno llegué y, pues, era yo un joven muy activo. Participaba en todo. Todas las actividades. Yo estaba siempre ahí. Él primero en llegar al templo. Yo me ofrecí de voluntario para limpiar, estar en el mantenimiento del templo. Yo estaba en el equipo de mantenimiento para limpiar el templo. Después, poco a poco, fui ayudante de una clase de niños. Después, con el tiempo, fui maestro de niños. Después, maestro de adolescentes. Y el pastor, donde quiera que él andaba trabajando, ya sea con personas o trabajando de trabajo físico en el templo, construyendo cositas o así. Yo siempre le andaba ayudando. Siempre que había cursos bíblicos de alguna clase, de Antiguo, de Nuevo Testamento, yo siempre estaba ahí. Había un seminario. Le llamaban seminario por extensión. Bueno, eran buenos cursos. Los maestros venían de Estados Unidos y todos tenían maestrías y algunos doctorados. Y venían a instruir a los que quisieran de las congregaciones del lado mexicano en Tijuana. Y pues yo siempre estaba ahí tomando los cursos. De hecho, todavía tengo una... Me dieron hasta mi identificación de seminario por extensión. Siempre quería estarme preparando. Después, me daban oportunidad de predicar, de compartir lecciones de la Palabra de Dios, sermones. Y lo hice. Después, en la otra congregación donde ya estaba, pues igual, bien involucrado con todas las actividades. Después, fui director de un instituto bíblico. Me estoy brincando muchas cosas y me estoy brincando años. Pero ya en ese tiempo ya era director de un instituto bíblico. Era asistente del pastor, que era un misionero. Era un misionero en Tijuana. Y fui su asistente. Después yo mismo fui enviado para comenzar una nueva misión. Y a la parte donde quiero llegar, es que después de estar en esa misión, ya no pudimos continuar ahí. Y nos movimos a otra ciudad, ya en el estado de California. Y en esta otra ciudad donde yo estaba, hermano, un día por accidente, entre comillas, en YouTube me apareció un video que decía, Testimonio de Conversión de Eduardo Verástegui. Y cuando lo vi, reconocí el nombre y la imagen. Dije, ah, este yo lo conozco. Este era un actor, ¿no? Y le di clic. Le di clic y comienzo a ver el video. Y comienza la entrevista. Y pues sí, tenía un testimonio fuerte. Un testimonio fuerte. No había duda de que lo que él estaba relatando era una conversión. Y recuerdo que dije yo, wow, qué fuerte esta conversión. Porque incluso en la entrevista, Eduardo Verástegui se quebrantó. Fue algo muy fuerte. Y recuerdo que hasta la cámara la voltearon y en lo que él se recuperaba. Y estuvo muy fuerte. Me impactó. Pero luego después, a medida que la entrevista avanza, él ya comienza a hablar ya de cosas ya como más católicas. Y yo dije, a ver, a ver, entonces, ¿es católico? Nada más para que veas, hermano Nelson, cómo yo ya de muchos años de protestante, yo pensaba que las conversiones no sucedían en la iglesia católica, que eso no era posible, que solamente era posible con nosotros, los protestantes. Total de que, dije yo, ay, ¿a poco? Y total de que, pero fue tan impactante que eso me sacudió. Entonces, no sé si te ha pasado que cuando ves un video, te aparecen otros videos al lado que se relacionan con este video. Entonces, ya me aparecieron otros videos de conversiones. Pero como yo estaba en Estados Unidos y mucho de lo que yo veía era en inglés, pues creo que vi uno de Scott Hahn, pero era en inglés. Entonces, comencé a escuchar también el testimonio de Scott Hahn. Yo no lo podía creer. Y cuando yo lo estaba escuchando, recuerdo que dije, wow, no puedo creer, este señor se ve que es muy inteligente, está muy educado, muy preparado. Era un teólogo. ¿Cómo es posible que ahora sea católico? Dije, no tiene sentido. No, 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 no. Dije, obviamente eso está mal. Y yo hasta sentí compasión de Scott Hahn. Yo dije, pobrecito, dije, lo atraparon. Dije, lo atraparon esos católicos. Y dije, pero no puedo entender cómo puedes llegar a ese punto. ¿Cómo es posible que puedas llegar a ese punto de que te hagas católico? Bueno, eso en mi mente no existía. Para mí, como protestante, tú sabes, al protestante lo envuelven y vives como en una burbuja. Y dije, no. Y eso, eso me hizo que yo me propusiera investigar el catolicismo, pero no para hacerme católico. No, investigar el catolicismo para estar bien armado hasta los dientes, como se dice. Estar bien armado hasta los dientes porque de repente a mi hermano Nelson, como que me salió la parte protestante. Y dije, no, dije, voy a demostrar que el catolicismo es mentira. Voy a demostrar que la doctrina católica es falsa. Pero yo sabía que para poder hacer eso, yo necesitaba realmente saber de qué estoy hablando. Yo necesitaba realmente conocer el catolicismo. A diferencia de muchas personas que andan por ahí en las redes sociales que según quieren hablar del catolicismo o según ellos refutar el catolicismo, pero ni siquiera les gusta estudiar. Entonces yo no quería caer en ese error. Yo dije, no, tengo que estudiar, tengo que prepararme. Si voy a hablar, tengo que hablar con la verdad y voy a, y quiero saber más que ellos. Yo decía, yo quiero llegar a conocer hasta más que los protestantes, hasta más que los católicos. Yo quiero enseñarles a los propios católicos con sus propios documentos, que son ellos los que están más. Total, hermano, para ir avanzando. Eso, eso lo comencé a hacer. Empecé a leer el catolicismo. También comencé a ver debates. Eran debates en inglés, pero eran debates entre católicos y protestantes sobre diferentes temas, sobre la iglesia, sobre el Papa, sobre la Virgen María, sobre la salvación, qué es la justificación, sobre la llamada doctrina de la sola escritura, o sea, solo la Biblia, sobre la doctrina de la, solo, solo la fe, la fe sola. Y todo esto yo lo estaba viendo. Y sabes, algo sucedió, Nelson, que cuando yo estaba viendo esos debates, un detalle que sucede, cuando tú ves un buen debate, un buen debate, pues no solamente estás escuchando al que está de acuerdo contigo, sino que también estás escuchando al otro, que tú no estás de acuerdo con el otro, pero lo tienes que escuchar, porque es un debate, se supone. Y cuando yo estaba escuchando a los dos, y yo realmente sí estaba prestando atención, hasta tomando notas, pues estaba escuchando al católico, y yo me daba cuenta que algunas cosas que el católico decía, pues algunas cosas tenía razón. Y yo decía, oye, es como que eso que dijo ese católico, como que tiene sentido, como que eso que dijo, o a veces yo decía, o qué pasó con el protestante, por qué no le responde la pregunta que le hizo el católico. Algunas preguntas eran buenas preguntas, y entonces yo decía, a ver, vamos a ver qué contesta el protestante, para saber cómo responder, y no, pues de repente no respondía, o daba la vuelta, o daba una respuesta que no era la, que no tenía nada que ver con la pregunta, y poco a poco me fui dando cuenta que la cosa no era como yo me imaginaba. La cosa no era tan sencilla, y me di cuenta, por decirlo así, que los católicos iban ganando puntos. Poco a poco, pero no, 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 yo decía, no, 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 están mal, están mal, los católicos están mal. Pero me fui dando cuenta que cosas que yo creía, como protestante, no eran bíblicas, ni siquiera estaban en la Biblia. Tú dirás, ¿cómo qué cosas? Pues, número uno, me di cuenta que esa idea de que somos salvados por la fe sola, no es verdad, eso no está en la Biblia. Me di cuenta que Martín Lutero inventó esa doctrina. Me di cuenta que Martín Lutero rechazó la carta de Santiago, que está en el Nuevo Testamento. Él la rechazó, decía que no era inspirada. Y la razón es porque Santiago, Santiago 2.24, dice que el hombre, el hombre es justificado por las obras, obviamente las obras cristianas de la gracia de Dios. Dice, el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola. Y no por la fe sola. Entonces, ese versículo totalmente refuta a Martín Lutero. En otras palabras, Santiago refuta a Lutero, a Martín Lutero. Y por eso él no aceptaba a Santiago como inspirado. Él decía que no pertenecía al canon, según él. Y después me di cuenta que Martín Lutero, a Romanos 3.28, si tú buscas Romanos 3.28, ahí claramente dice que el hombre es justificado por la fe. Pero no dice por la fe sola. Pero Lutero, cuando hizo su traducción al alemán, le agregó la palabra sola. Para que dijera que el hombre es justificado por la fe sola. Entonces yo dije, wow, no puedo creer este tremendo, que hasta le aumentó la palabra sola para que se acomodara a su propia doctrina. No puedo creer, pero sí lo hizo. Entonces, nosotros creemos que somos salvados por fe. Pero es una fe viva. Es una fe con obras. Porque la fe sola está muerta. O sea, la fe sin obras está muerta. Entonces, cuando al católico le preguntan, ¿tú crees que eres salvado por la fe? Uno dice, amén, claro. Pero no por la fe sola. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces, fui descubriendo. Entonces, a pesar de que yo todavía me consideraba protestante, pero yo ya me di cuenta que si yo quería ser sincero, yo ya no podía seguir creyendo en eso de fe sola. Entonces, me di cuenta que fe sola, pues, bye-bye. Porque me di cuenta que no era bíblica. O sea, después, algo que me ayudó tremendamente, hermano Nelson, después de esto hago una pausa por si quieres hacer una pregunta. Pero algo que me ayudó tremendamente fue, perdón, cuando descubrí que la otra doctrina famosa de los protestantes, que se llama sola escritura, que significa solo la Biblia. O sea, que la única autoridad infalible es solo la Biblia, no la iglesia y no la tradición apostólica. Pero me di cuenta que eso de solo la Biblia no está en la misma Biblia. Si tú preguntas, a ver, ¿dónde está esa doctrina? ¿Por qué los protestantes la creen? ¿En qué parte de la Biblia se enseña que solo la Biblia? Pues, en ninguna parte. Pero yo nunca me había puesto a pensar. Porque al protestante lo enseñan a que lo acepte a ojos cerrados. Ellos dicen, mira, solo la Biblia, solo la Biblia y solo la Biblia, no el Papa, no los obispos, sino la tradición. Entonces, uno lo tiene que aceptar. Así de entrada lo tienes que aceptar, sin cuestionarlo, sin pedir que te lo... lo tienes que aceptar. Pero yo me di cuenta, ¿pero por qué lo creo? ¿Por qué lo creo si en la misma Biblia no se enseña? Los apóstoles nunca funcionaban de esa manera. Las doctrinas, las controversias, los problemas, no se resolvían con solo la Biblia y solo la Biblia y solo la Biblia. No, en la Biblia hay concilios, se hacían concilios. Había autoridades, estaban los apóstoles, estaban los ancianos. No era la idea protestante moderna de solo la Biblia. Entonces me di cuenta que no debería estar creyendo eso. También investigué la historia y me di cuenta que antes de Martín Lutero, nadie creía de esa manera. Siempre se creía que Cristo había dejado una autoridad para enseñar. Tú sabes, Mateo 28, del 17 en adelante, que dice, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y enseñen a todas las naciones. O sea, Cristo le da una potestad, una autoridad a la iglesia para enseñar a las naciones. Entonces, ahí descubrí que hoy es esto de que la iglesia es maestra, esto de que la iglesia enseña con autoridad en el nombre de Cristo, la doctrina verdadera. Pues ahí está. Cristo les dice, toda potestad me es dada. Por tanto, vayan y enseñen, hagan discípulos, prediquen. Obviamente con autoridad. Y recuerda, Nelson, que la autoridad, la autoridad que es falible, no es autoridad. Falible significa que falla, que la puedes rechazar, que la puedes negar, que le puedes decir, ah, no, eso qué. Entonces, por eso tiene que ser infalible. Cuando la iglesia enseña doctrina y moral, es infalible. No puedes rechazarlo, no es, no es, si se te antoja, no es una opción. Entonces descubrí que, que dije, wow, no puedo creer. Los católicos tienen la razón. En verdad la iglesia tiene autoridad infalible para enseñar, para enseñar la doctrina. No es, no nomás son las páginas de la Biblia. Entonces, para no ser la historia larga, cuando yo descubrí que solo la escritura, o esa idea de que solo la Biblia, era falsa. Cuando me di cuenta que ni siquiera era bíblica esa doctrina, y menos histórica. Dije, wow, se me cayó una venda de los ojos. Yo así sentí, Nelson, como que se me cayó una venda de los ojos. Y dije, no puedo creer que por todos estos, ahí sí me sentí la verdad. Ahí yo me sentí defraudado. Cuando yo descubrí la falsedad de la doctrina protestante de solo la Biblia, o solo la escritura, me sentí defraudado. Ahí sí me sentí como engañado. Y yo sé que mi amigo, mi vecino, el que me invitó, él no me engañó así de manera, de manera como se dice, ¿no? Con la alevosía y ventaja. Él no lo hizo con ese propósito. Nada más me invitó. Pero indirectamente, pues uno entra en el cajón. Entras en la burbuja. Y tienes que aceptar ese principio que te hace que rechaces al Papa, que rechaces a los obispos, que rechaces la tradición sagrada. Y no, pues me sentí mal, me sentí defraudado. Y cuando yo comprendí eso, eso me ayudó a avanzar. Aquí voy a hacer una pausa por si tienes algún comentario o alguna pregunta. Sí, nomás, nomás solo agregarte. Parece que hay un santo que era protestante que dice que estudiar la historia es hacerse católico, ¿no? Sí, es San Juan, San Juan Henry Newman. Ajá, entonces, a ti te llevó eso, ¿no? A estudiar, porque tuviste que estudiar mucho, investigar, y tu pensamiento era poder tener las armas para poder destruirnos la otra oposición. Pero fue lo contrario, o sea, al investigar, a estudiar, te destruyó todo eso, a todo tu pensamiento. Y eso es lo que sucede con muchas personas, que ellos solo se dedican nomás a atacar y a decir lo que les han enseñado sin tan siquiera escuchar lo que se les está explicando. Porque puedes pasar mucho tiempo explicándole a una persona, pero si ella no escucha ni se pone a investigar, siempre va a estar donde está. Y eso de solo la escritura, eso se lo refuto yo a los protestantes. Les digo que me digan qué apóstol predicó y enseñó con la Biblia. Y eso no existe, porque ningún apóstol enseñó con la Biblia. Bueno, solo a manera de aclaración. Por ejemplo, San Pablo dice que cuando él iba a las sinagogas, él utilizaba las escrituras del Antiguo Testamento para demostrarles que este Jesús de Nazaret, si era el Mesías, para demostrarles a los mismos judíos, a los rabinos en las sinagogas, que Jesús era aquel del que se había profetizado en los profetas, en las Sagradas Escrituras. Pero tienes razón en el sentido de que los apóstoles ninguno enseñaba ni predicaba que solo la Biblia, que solo la Biblia. Si ellos hubieran creído eso, no tuviéramos el Nuevo Testamento, porque los judíos no aceptaban la enseñanza apostólica. Y de hecho, los que sí tenían una doctrina parecida de que solo la Escritura y que solo la Escritura eran los judíos. Uno de los argumentos que usaban los judíos es que los apóstoles que predicaban de Jesús de Nazaret, que era el Mesías, ellos decían que los apóstoles estaban trayendo doctrinas nuevas. Porque en cierto sentido, sí, en cierto sentido, estaban recibiendo una revelación fresca, una revelación nueva del Espíritu Santo. Pero los judíos lo veían. No, lo que ellos predican, miren, esas doctrinas son nuevas, no están... A ver, ¿en qué versículo de Isaías, en qué versículo de Jeremías, dice todas las cosas que están diciendo los apóstoles? Sí, sí se hablaba del Mesías y sí se comprobaba que Jesús era el Mesías, pero seamos sinceros. Mucho de lo que los apóstoles enseñaban y que quedó en el Nuevo Testamento no aparece de manera directa o de manera explícita en el Antiguo Testamento. Eran los judíos los que creían en algo parecido de que solo la Escritura. Y nosotros no, creemos que no nomás es la Escritura, creemos en la enseñanza de los apóstoles. Por eso le llamamos tradición sagrada, la tradición apostólica. Y creemos que Cristo instituyó una iglesia y los judíos no creían ni en la enseñanza de los apóstoles. Fíjate, cosa curiosa, debemos de creer en la Escritura, ¿correcto? Bueno, debemos de creer en la enseñanza de los apóstoles y debemos de creer en la autoridad de la iglesia. Los judíos rechazaban las últimas dos. Los judíos solo aceptaban las Escrituras del Antiguo Testamento, rechazaban la enseñanza apostólica y rechazaban la autoridad de la iglesia. Entonces, más bien, ahí vemos que los protestantes tienen una idea semejante a la de los judíos que rechazaban el cristianismo. Así es. Y tú mencionaste sobre Mateo 28 del 17 en adelante. Muchos protestantes, no sé si tú lo has escuchado, dicen que el versículo 19, la iglesia católica se los agregó. Yo siempre les digo a ellos, bueno, si la iglesia católica se los agregó y ustedes son la verdadera iglesia y ustedes tienen la autoridad, ¿por qué sus Biblias aún tienen ese versículo? ¿Por qué no se lo quitan? Sí, las personas que dicen ese tipo de cosas, hay que decirlo, ¿no? Los que dicen ese tipo de barbaridades son personas que no están bien preparadas. Sí he escuchado ese argumento, pero como tú dijiste, ni aún los protestantes que se encargan de producir Biblias y todo eso, ni aún ellos creen esa teoría. Es falso. Los mejores teólogos protestantes o biblistas protestantes refutan esa teoría falsa que creen esos otros protestantes que no están preparados. Es que ¿sabes por qué lo rechazan? Porque la verdad, pues es un versículo muy católico, muy trinitario. Y tú sabes que hay ciertos grupos protestantes que no son trinitarios, que son así muy radicales. Y en la mente de ellos, ese versículo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para ellos eso suena muy católico. Esto es muy católico. Porque, mira, seamos sinceros, a pesar de que algunos protestantes han preservado todavía la doctrina de la Trinidad, pero todo el mundo sabe que esta doctrina de la Santísima Trinidad ha sido preservada y ha sido defendida por la Iglesia Católica desde siempre. Desde siempre, desde los primeros siglos cuando defendió la doctrina contra Arrio, el gran hereje Arrio. La Iglesia Católica es bien sabido que ha sido la campeona en defender la doctrina de la Santísima Trinidad. Y por eso estas personas, cuando leen ese versículo, se sienten muy incómodos. Yo tengo que confesar algo. Cuando yo era protestante y yo leía Mateo 16, el verso 18, donde Jesús, después de que San Pedro recibió una revelación y San Pedro le dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Qué curioso, ¿no? Que el que recibe la revelación de entre todos los doce, qué casualidad que fue San Pedro. Pero bueno, y después de que él recibe esta revelación y le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, fíjate que interesante, Jesús le responde, regreso, le dice, y ahora yo te digo, como diciendo, tú acabas de hablar una revelación, pues ahora ahí te va otra revelación, porque le dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres Kefa, y sobre esta Kefa, ese es el arameo, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando yo leía eso, Nelson, cuando yo lo leía, yo me sentía incómodo, porque yo decía, ay, esto suena muy católico, o sea, yo decía, o sea, seamos sinceros, yo en mi alma sentía que esto era católico, y ¿sabes qué llegué a pensar? Yo llegué a pensar que los católicos malvados le habían aumentado ese pasaje. Yo sí llegué a pensar, ¿por qué? Porque uno sabe que no hay manera de que leas ese versículo y que no sientas que es católico. Y yo sí llegué a pensar eso, que lo habían alterado. Así como tú dijiste que esos protestantes también quieren rechazar el versículo de Mateo 28, donde dice, bautizándolos, se le nombra el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues así, hermano, es que no puedes negarlo, la Biblia es católica, la Biblia es un libro católico. Algunos dicen, no, 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 la Biblia es judía. No te confundas. Es cierto que los apóstoles eran judíos, pero la doctrina que ellos proclamaban, la doctrina que ellos enseñaban, era católica. Recuerda que católico significa lo contrario de sector, lo contrario de sectario. Era una doctrina que fue predicada en todo el mundo, recibida en todo el mundo, y de ahí católica. Era una doctrina conforme al todo, universal. La doctrina que corrió y voló porque Cristo así lo dispuso. Vayan a todas las naciones y enseñen a todas las naciones la misma doctrina. Las palabras de Jesús de Mateo 28, del 17 en adelante, se cumplen, se cumplen. Y la doctrina fue recibida en todas las naciones. Y esa doctrina se llama católica. Y la iglesia que crea esa doctrina es la iglesia católica. Así es, hermano. Y entonces, después de todos estos estudios que tú hiciste y fuiste entendiendo y dándote cuenta, ¿cuál fue el siguiente paso que decidiste? Lo que a mí me agarró muy fuerte, que yo sentí que yo ya no me iba a poder escapar, es cuando descubrí la Sagrada Eucaristía. Porque, como tú dijiste, me puse a investigar la historia. Cuando era protestante, nada más yo, cuando yo estudiaba historia, me enfocaba nada más hasta la Reforma, hasta el siglo XVI, Martín Lutero, Juan Calvino. Pero cuando ya empecé en esta búsqueda, entonces yo quería saber qué sucedió antes. Y me metí con la historia de la iglesia y también con los padres, con los padres de la iglesia. Y me fui a los que se les llama los padres apostólicos, que también son padres de la iglesia. Pero se les llama los padres apostólicos porque ellos estuvieron en contacto directo con los apóstoles. Una de dos, o fueron discípulos de los apóstoles, o fueron discípulos de los discípulos de los apóstoles. Y a este grupo se le llama los padres apostólicos. Estamos hablando del siglo I y siglo II. Y comienzo a leer, en particular, las cartas de San Ignacio. Y cuando comienzo a leer las cartas de San Ignacio, que fue discípulo del apóstol Juan, y también tuvo relación con el apóstol San Pedro. Cuando yo comienzo a leer sus cartas, que hay que decirlo, San Ignacio de Antioquía es principalmente del siglo I. Muchos se confunden porque San Ignacio de Antioquía murió en el 107, que es a principios del siglo II. Tú sabes, a partir del año 100, año 101, ya estamos en el siglo II, es el comienzo del siglo II. Pero San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, tuvo la gran mayoría de su ministerio, lo tuvo en el siglo I. La década de los 70, la década de los 80, antes de que se escribiera el apocalipsis. Pero bueno, comienzo a leer sus cartas y descubro la Sagrada Eucaristía. También noté otras cosas. Noté que él habla de jerarquía. Él habla de obispos, sacerdotes y diáconos. Y él habla de cómo debemos estar sometidos al obispo, como a Cristo mismo. Y habla de la Eucaristía y dice, hay un pasaje de San Ignacio de Antioquía, donde él habla de los herejes, así dice, los herejes. Dice, los herejes no se juntan con nosotros porque no creen que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, la misma carne que sufrió por nosotros. Y dije, esto suena católico. Yo como protestante, yo no usaba ese lenguaje. Yo como protestante, yo no hablaba de esa manera. Yo no creía de esa manera. Y hay diferentes pasajes donde él menciona la Eucaristía. Y no nomás lo que dice de que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, sino cómo habla de la Eucaristía. Habla de la Eucaristía como que era el centro del culto cristiano. Por ejemplo, para mí como protestante, el centro del culto era la predicación, era un sermón, era cuando el pastor estaba ahí en el púlpito. Y ese era así como que el centro, ¿no? Era como el corazón del culto protestante. Pero yo me di cuenta en San Ignacio que el centro, el corazón del culto cristiano, según lo describe Ignacio de Antioquía, no era un sermón, no era un predicador. Era la Sagrada Eucaristía. Y la verdad, conforme fui descubriendo, no solo en San Ignacio, sino en otros padres apostólicos que también hablan de la Sagrada Eucaristía, y algunos incluso que no son precisamente padres de la Iglesia, ya sea porque se desviaron o porque tuvieron alguna cosita, como Tertuliano, que sí era católico, pero después se aparta de la Iglesia. Pero aún Tertuliano habla de la Eucaristía, Orígenes, que sí era católico, aunque por ahí tuvo algunos detalles con algunos puntos doctrinales, pero aún él habla de la Eucaristía. Entonces, en otras palabras, ni siquiera había, ni siquiera había, como en el protestantismo, ¿no?, que hay diferentes puntos de vista sobre la Eucaristía. No había duda de que estos padres apostólicos creían que la Eucaristía era la carne, era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me convencí tan fuerte porque es de las cosas más obvias en los padres de la Iglesia. Que yo dije, es que no hay manera de que yo pueda negar esto. Ahora, Nelson, yo tenía mil dudas todavía en mi cabeza. Dudas que el purgatorio, tenía dudas del purgatorio, dudas de algunas doctrinas de la Virgen María, tenía algunas dudas, no sé, sobre otros detalles, pero de lo que yo ya no tenía duda, y yo sabía que eso, yo decía, si esto es verdad, me refiero a la Eucaristía, si esto es verdad, esto va a cambiar todo. Porque la Eucaristía la tiene la Iglesia Católica. Nosotros los protestantes no tenemos la Eucaristía. Y si yo quiero ser como los primeros cristianos, si yo quiero ser como los padres de la Iglesia, pues yo necesito tener la Eucaristía. Y la Eucaristía la tiene la Iglesia Católica, no la tienen los protestantes. Entonces, eso fue lo que me agarró. Yo supe que ya no me iba a escapar. Pero yo sí me quería escapar, yo no quería hacerme católico todavía. Y me dio miedo, Nelson, te voy a decir por qué me dio miedo. Me dio miedo, porque yo me di cuenta, yo detecté que yo ya estaba tratando de ignorar todas las cosas que estaba aprendiendo. Me estaba queriendo hacer al tonto. Y yo me quise aferrar a seguir siendo protestante. No lo mencioné, pero en este momento yo ya estaba en un seminario haciendo una maestría, en un seminario protestante haciendo una maestría en divinidades. Y yo fui a ese seminario como un intento desesperado para no hacerme católico. Porque yo dije, tal vez el problema es que yo estoy aquí estudiando como loco y me estoy desviando. Y tal vez yo necesito a doctores en teología protestante para que ellos me instruyan y me enseñen y me muestren mis errores y me hagan ver que lo correcto es ser protestante. No, pero ¿cuál? Estando ahí en el seminario, como yo ya tenía tiempo investigando muy fuerte, en veces perdía el sueño por estar nomás pensando en estas cosas, pues no, yo me di cuenta que... Porque era un seminario reformado. Era un seminario bautista reformado. Era así muy fuerte con ese asunto de la reforma y que protestantes y que las cinco solas y que todo eso, ya sabes. Entonces, ellos siempre estaban hablando de la iglesia católica. Ellos siempre decían, miren, los católicos creen esto, pero eso está mal. Y les vamos a decir por qué. Y decían, por esto, por esto, por esto, y esto es lo que creemos. Entonces, cada doctrina que veíamos, Nelson, siempre era estarla comparando con lo que los católicos creían. Entonces, como yo ya estaba investigando, yo me di cuenta que muchas cosas que decían no eran así como las decían. Y me daba cuenta que mis maestros, aunque eran buenas personas, pero me daba cuenta que ellos mismos no conocían muy bien el catolicismo. Y yo recuerdo que con uno en particular, que es famoso entre los protestantes, se llama el doctor Tom Schreiner, o Tom Schreiner. Entonces, él era buena persona, la verdad. Y sus doctrinas sí se acercaban más a lo católico, pero él todavía se aferraba a que él era protestante. Y con él tenía unas pláticas. Y él me ayudó a darme cuenta que la doctrina de la justificación católica era la correcta. Porque yo hablaba con él y a él le gustaba hablar conmigo. Le encantaba hablar conmigo porque yo, como yo estudiaba mucho, como que a él le gustaba porque yo le podía seguir. Podíamos hablar en el mismo canal, pues. Y me di cuenta que lo que dicen los protestantes, de que si tú crees que las obras son parte de la justificación, que entonces ya tú ya crees en justificación por obras, en salvación por obras. Entonces, con ese doctor protestante me di cuenta que eso no es así. Porque él sí creía, él decía, no, las obras cristianas sí son necesarias para la salvación. Él así lo decía, para la salvación final, en el día del juicio, sí son necesarias. Y si no las tienes, no vas a ser salvado. Dice, eso es lo que enseña la Biblia. Pero él decía que esas obras no eran la base, sino solamente eran como frutos. Y de hecho, la iglesia no tiene problema con eso. La iglesia sí acepta porque es cierto. La base es la gracia de Dios. Sin embargo, sí deben de ser, deben de ser parte del proceso. Sí son parte del proceso de la salvación, del proceso de la justificación. Y si no las tienes, pues, si no tienes las buenas obras cristianas, pues no, no puedes ser salvado. O sea, él tenía una mezcla. Él tenía una mezcla como de catolicismo y protestantismo. Total de que, no, pues yo me di cuenta que, me di cuenta que no. Dije, ¿sabes qué? Los católicos tienen razón. Lo correcto es ser católico. Entonces, pues ya me convencí, pero tenía a mi esposa. Lo bueno fue que yo toda esta investigación no la hice en secreto. Yo todo lo iba compartiendo a ella. Algunas cosas sí las estaba ella comprendiendo, pero otras no. Y ella no quería ser católica. Ella me dijo, ni se te ocurra pensar que yo voy a ser católica. Ella venía de un hogar protestante de toda la vida. Entonces, ella me dijo, ni se te ocurra pensar. Entonces, me daba miedo porque yo decía, yo decía, pues, ¿cómo me voy a ser católico? Y voy a destruir, voy a destruir mi familia. ¿Y qué le voy a decir a las personas cuando les diga que me convertí, que estoy católico? Y luego que me pregunte, ¿y dónde está tu familia? No, pues se destruyó, ya no estoy con ellos. Dije, como que no va a sonar bien eso, ¿no? Como que, ahora yo sé que esto algunas veces sí sucede a otros hermanos. No los estoy juzgando, no los estoy condenando. Pero, no sé, yo decía, no. Y yo recuerdo que oraba y le decía al Señor. Le decía, recuerdo esa primera vez que hice esa oración que la hice con miedo. Porque yo, era para un protestante es raro orar así. Pero yo recuerdo que hice una oración con mucho miedo. Apenas me salieron las palabras de la boca. Dije, ay, Señor, dije, si tú quieres que sea católico. Así como que no quería decir eso. Si tú quieres que sea católico, pues, ayuda a mi esposa. Ayuda a mi esposa que se dé cuenta que esto es verdad. Porque no quiero, no quiero destruir mi familia. Te pido, por favor. Y después de que mi esposa me dijo, ni se te ocurra pensar que voy a ser católica. Ahí, pues, me quedé callado. Sentí como que Dios me dijo, no te preocupes. Déjamela a mí. Ponte en oración. Ámala. Muéstrale el amor. Que ella vea que este camino te está llevando al amor. Que ella vea que este camino al catolicismo es un camino al amor y a la gracia y a la caridad. Y déjamela a mí. Y dicho y hecho, comencé a orar, a rogar por ella. Aún todavía, yo todavía no era católico, pero yo ya estaba convencido. Entonces, ella comenzó. Ella comenzó a estudiar más y más por su propia cuenta. A leer libros. A escuchar más videos. Y para no ser la historia más larga, llegó un momento donde ella comenzó a avanzar. Comenzó a avanzar bastante. Y tomamos la decisión de ir a una parroquia para comenzar a tomar clases de catecismo para adultos. Y me acuerdo que los dos dijimos, dijimos, bueno, no es para convertirnos. Es simplemente para seguir aprendiendo. Es simplemente para asegurarnos de qué es lo que en verdad creen esos católicos, ¿no? Pero, ¿cuál, no? Ya cuando íbamos como a la mitad del camino, no, pues ya los dos, me acuerdo que nos volteábamos a ver. Y decíamos, no, esto sí es la verdad, esto. Me acuerdo, quedamos bien impactados en la primera misa que experimentamos. No, pues, haz de cuenta, nos tocó estar en una misa, le llaman solemne. Era una misa solemne con canto gregoriano, con todo bien hermoso. Y me acuerdo que mi esposo y yo nomás nos quedábamos viendo y dijimos, wow, dice. Me acuerdo que cuando íbamos manejando de regreso a la casa, me acuerdo que le dije, wow, la verdad, parecía como que si estábamos en el cielo. Porque había un coro cantando en gregoriano, pues sonaban como ángeles. Y luego el incienso, como no sé, como que no sé cómo explicarlo. Te hace sentir como que si estás como en otra dimensión. Y luego la liturgia la hicieron muy bonita y todo. Y dije yo, wow, dije, esto es otro mundo. No, no sé, nos comenzamos a enamorar. Nos comenzamos a enamorar de la fe católica. Después fuimos a un retiro. Es un retiro católico, pero especial para personas que se están convirtiendo. Es un retiro que lo hacen para los que están explorando el catolicismo o para católicos nuevos. Y fuimos. Y en ese retiro escuchamos muchos testimonios. Y nos ayudó bastante porque fueron cuatro días y todos los días había misa. Había devociones, había misa, escuchamos testimonios, había enseñanzas, había compañerismo. Y no, pues ya cuando regresamos, dijo, no, pues ya sabes que somos católicos. Y empezamos ya el proceso. Mi esposa terminó toda la catequesis. Fue recibida, fue confirmada por el obispo. Después ya me dijeron, ahora tú, José, tienes que hacer tu confesión sacramental. Y ya una vez que hice mi confesión sacramental, entonces ya pude participar. Nos tocó estar como nueve meses donde cada domingo, hermano Nelson, estábamos siempre ahí en la misa. Pero no podíamos participar de la Sagrada Eucaristía hasta que todo se arregló. Tuvimos que hacer una convalidación de nuestro matrimonio. Y mi esposa tuvo que ser confirmada, recibió el sacramento de la confirmación. Después de todo esto, pues hice mi confesión sacramental. Y cuando me dijeron, ya, ya puedes participar. ¡Wow! Dije, ya voy a poder recibir el... Como dijo el apóstol Pedro, ¿no? ¡Qué bien es estar acá! Sí, es algo hermoso, hermano. Yo me acuerdo que cuando veía que todos pasaban a recibir el cuerpo de Cristo, la Sagrada Eucaristía, te da una envidia de la buena. Y a la vez, pues, te sientes así como dices, y yo todavía no puedo. Porque, pues, todos pasaban a recibir y, pues, yo no podía, ¿no? Sí, este, me hace recordar, este, que una vez mi niña iba bien emocionada en la línea, ¿no? Pero todavía no había hecho su primera comunión, ¿no? Cuando llega enfrente del sacerdote, y el sacerdote tiene la Eucaristía en las manos, ¿no? Cuerpo de Cristo. Y la niña lo quiere, lo quiere recibir, ¿no? Pero el sacerdote no se la da porque no, todavía no ha recibido su primera comunión, ¿no? Entonces, ella se le queda viendo y sale llorando, ¿no? Te imaginas, una niña que todavía no comprende muy bien o que quizás comprende muy bien. O sea, sale rompida en llanto, ¿no? Que por qué no le habían dado la galleta, dijo ella. Que por qué no le habían dado la galleta. Te imaginas ya uno que ya tiene el conocimiento y, pues, darse cuenta, ¿no? De que no puedes recibir por la misma culpa de uno, ¿no? Porque es por la situación en la que uno se encuentra. No porque Dios te niegue, sino que es porque la situación que uno se encuentra. Sí, pues, hay que estar bien, pues, preparados, ¿no? Y no se trata de que tengas que ser perfecto. Se trata de que estés en estado de gracia. Que eso es un error de los hermanos separados, de los protestantes. Ellos siempre repiten algo que no es verdad. Ellos dicen que Dios demanda perfección. Y eso no es cierto. El evangelio de Cristo no es ese. El evangelio de Cristo es que Dios quiere que tú estés en gracia. Entonces, tanto para participar de la vida sacramental, de la vida de la gracia aquí en la iglesia, como para participar de la visión beatífica, estar ya en presencia de Cristo, lo que necesitas es estar en estado de gracia. No, si Dios demandase la perfección, significaría que tú tendrías que ser como un Dios. No, pues, entonces nadie podríamos ser salvados. Entonces, no, Dios no demanda la perfección para que tú puedas estar en comunión con Él. Dios demanda que estés en estado de gracia. Obviamente, si somos llamados a la santidad, obviamente, un día va a suceder lo que se conoce como la glorificación, donde ya nuestro cuerpo va a ser transformado. Y ya vamos a estar completamente ausentes de todo pecado. Sin embargo, el evangelio de Cristo nos llama a la gracia de Dios, a estar en gracia de Dios. Y sí, hermano, fue algo muy hermoso cuando recibo la Eucaristía después de tantísimos años de no haberlo hecho. Fue muy especial. Recuerdo también, antes de eso, recuerdo, pues, la confesión. Recuerdo la confesión fue algo bien hermoso. Es algo que te enseña humildad. Porque yo recuerdo cuando yo la hice, era en un retiro de puros varones. Eran puros hombres. Y me acuerdo que había una fila enorme porque, la verdad, fueron muchos. Éramos, no sé cuántos éramos, unos, no sé, unos 500, yo creo. Y ver a puros hombres, hombres ya de tercera edad, hombres de edad mediana, jóvenes. Y ver a todos estos hombres ahí formados para ir y confesar sus pecados. Y estaba yo ahí viendo toda la escena y dije, Dije, esto, esto te enseña humildad. Porque estás ahí parado y estás dando la cara y sabes que estás diciendo, Soy un pecador. Casi, casi como que estás diciendo, Mírenme, aquí estoy. Estoy en línea. Estoy en fila para ir delante del ministro de Cristo y confesar mis iniquidades, confesar mis pecados. Y ves a gente, pues, gente no solamente de diferentes edades, sino gente muy bien vestida, elegante, gente que los ves y sabes, No, este señor es una persona de educación. Pero ahí están todos, pobres y ricos. Pobres y ricos. Altos y chaparros, flacos y gordos. Todos están ahí teniendo en común una fe y confesándose pecadores. Y recuerdo cuando fui, aún recuerdo ese momento, recuerdo cuando fue cara a cara. Me tocó esa confesión cara a cara. Y recuerdo que me siento y aún me acuerdo que llego y, pues, se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero recuerdo que me, no sé por qué, me acuerdo de la mirada de este sacerdote, una mirada fraternal. Y, pues, ahí recuerdo esa confesión. Recuerdo que cuando termina la confesión y voy caminando, se siente una paz. Es algo muy especial. No estoy diciendo que cuando haces una confesión en tu casa, no estoy diciendo que no es algo genuino, pero cuando se trata de una confesión sacramental, es algo muy especial porque tienes precisamente un toque, un toque de la gracia divina muy especial. Y la verdad fue algo muy bonito, muy liberador. Quizás me recordé un poco aquel día de aquella conversión que tuve, que te dije que al día siguiente me desperté y me sentía así. Son toques, toques de la gracia de Dios muy especial. Y la verdad, pues, muy bonito, muy bonito. Y, pues, hermano, después, obviamente, ¿no? Mis niñas fueron bautizadas también. Recibieron el sacramento del bautismo. Y por la gracia de Dios, a partir de aquel septiembre del 2016, pues hemos estado ya en la iglesia católica. Y, pues, voy a parar aquí para ver si tienes alguna pregunta, algún comentario, hermano. No, pues, hermano, este, muy interesante tu testimonio, ¿no? Lo he dicho desde el comienzo, ¿no? Y, este, pues, darte la bienvenida nuevamente, ¿no? Ya que, de mi parte, no te la había dado presencial, ¿no? Así que, bienvenido a la casa de Dios vivo, ¿no? O sea, al rebaño, donde todos, como dices tú, ¿no? De diferente, alto, bajo, gordito, flacos. Todos formamos un solo cuerpo. Y tenemos que tener una sola fe, un solo espíritu, un solo señor y un solo bautismo, ¿no? Como lo dice allá San Pablo en Efesios. Un solo cuerpo, que significa, Ya sabemos que en el lenguaje de Pablo el cuerpo es la iglesia, ¿verdad? No es una sola iglesia. Así es, hermano. Y, pues, muy agradecido y, pues, contento, ¿no? De poder haber compartido acá contigo tu testimonio, ¿no? Si tú tienes algo más que agregar. Pues, mis últimas palabras serían que si tú eres protestante o evangélico, es decir, eres creyente pero no eres católico, lo que te puedo decir es que le des a la iglesia el beneficio de la duda. Porque cuando yo era protestante, no, yo no le quería dar el beneficio de la duda. Para mí era obvio que la iglesia católica estaba mal. Pero yo te quiero invitar a que le des a la iglesia la oportunidad, por así decirlo. Y te quiero invitar a que en verdad investigues qué creen los católicos y por qué lo creen. Que leas la historia, como decía nuestro hermano Nelson, San Juan Henry Newman, que era protestante y se convirtió, llegó a ser cardenal en la iglesia católica. Y él era muy anticatólico. Él era muy anticatólico y se convirtió leyendo la historia y los padres de la iglesia. Como dijo este cardenal, profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Y eso es una verdad. Te quiero invitar a eso, a que profundices en la historia, que leas a los padres de la iglesia, pero con un corazón abierto. Y verás que Dios te va a mostrar cosas que ahora no entiendes, las vas a poder comprender. La iglesia católica no es perfecta porque nosotros, sus miembros, no somos perfectos. Pero no estamos hablando de quién es perfecto o quién es un ángel. Estamos hablando de dónde está la verdad. Este es un asunto de la verdad. Si tú amas a Cristo, tú amas la verdad. Tú quieres la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, desde que esa sería mi invitación. Busca la verdad sin importar las consecuencias, sin importar a dónde te lleve esa verdad. Y bueno, me resta agradecerte, hermano Nelson. Gracias por la invitación. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Y a todas las personas que nos están escuchando, les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga y los guarde. Gracias a todos y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.